Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender cómo germinar ajo. Una muy fácil y linda forma de germinar los ajos. Tenemos unos vasitos, tenemos que ponerle agua, un poquito de agua. ¿Veis la cámara muy compreña? Os pelean los ajos para que puedan germinar rápido. Siempre hay que, más o menos, que tengan la mitad cubierto de agua el ajo. La medida que tiene que llevar de agua, siempre el ajo tiene que estar cubierto hasta por acá, más o menos. Lo ponemos ahí. Ahí. Más o menos tarda día y día, más o menos, para germinar el ajo. Todo, depende de cómo esté el día. Así que vamos a esperar a ver qué tal germinan los ajos. Quería mandar un saludito para el amigo Eduardo, del pueblo de Nuevo Orlín, Uruguay. Feliz cumpleaños, amigo. Y para toda tu familia. Que pasen lindo. Y bueno, amigos, si les gustó el video de cómo germinar ajo, suscríbanse y denme like. Y no se olviden de activar la campanita. Gracias.